Claro, lógico, es otro de los homenajes más que gracias a la parte de la municipalidad. Hace muy poco en el Parque General Manuel Belgrano se impuso el nombre de Rubén Chuñeriarte al escenario del anfiteatro de ese parque. Y este es otro reconocimiento de parte de la municipalidad también como de interés cultural, del teatro El Pasillo, ¿no? El Pasillo siempre trabajó a pulmón en las épocas más difíciles de la pandemia, supo mantenerse, bueno, y sigue el trabajo. Y sigue el trabajo, ahora a cargo de Rodolfo Pacheco y del grupo que él nombró hace rato en el reconocimiento. Bueno, sigue la labor que ha dejado, es un legado que ha dejado Rubén. Y en lo personal, ¿qué significa esto para usted? Y para mí significa la presencia de él y un orgullo. Un orgullo para la familia, para mí en particular. Yo fui su compañera durante 20 años. Hemos compartido, yo vi desde el primer momento en que nació este proyecto, todo a pulmón. Sí cuenta con el apoyo del INT, ¿no? Pero ha sido mucho, mucho a pulmón. Mucha voluntad, mucho amor. Amor por el arte, amor por su profesión, porque él como artista, él siempre pensó en el bienestar y en el confort de los artistas y del público que siempre acompañó. Gracias a Dios. Sí, absolutamente. Absolutamente. Mantener un espacio cultural independiente con este teatro que tiene dos salas inclusive, es sobre todo hoy un esfuerzo muy grande y es parte de un gran sueño que tuvo en su momento Rubén El Chuñiriarte. Nosotros entendemos que la cultura es un elemento transformador de la sociedad y este tipo de reconocimientos puede ayudar no solamente a abrir puertas, más allá de ser un mimo como quien dice, pero declarar de interés cultural o de interés municipal este espacio, realmente es como nosotros decimos, es justicia, porque todo lo que se lucha hoy en día para poder sostenerlo y para que la cultura siga existiendo y expresándose, como acabamos de ver en una obra que fue seleccionada por el Teatro Cervantes, es algo muy importante. No hay que dejar de lado todo este tipo de expresiones, con lo cual estamos, yo estoy la verdad muy orgulloso de estar acá y de forma parte de un consejo en el cual de manera unánime se votó este reconocimiento. ¿Es una reafirmación de la institución en apoyo a la cultura? Sí, absolutamente, absolutamente. Como presidente de la Comisión de Cultura tuvimos el honor de recibir a los que hoy están manejando el teatro El Pasillo. Todos los concejales tuvieron la posibilidad de hablar, de charlar, de escucharlos. Entonces, no solamente fue válida la fundamentación del proyecto, sino también todo lo que llevan adelante. ¡Gracias!